Listo. Miren, la clase pasada vimos secuencias gráficas, ¿ya? Vamos a continuar ahora con la misma clase, pero con otros ejercicios, por supuesto. Quería preguntarles algo. Del libro, sí terminamos, ¿no? ¿Terminamos los ejercicios del libro? ¿Qué página, Miss? La de las secuencias gráficas, de la página 103. A ver, miren, sí. Sí, Miss, la terminamos. Sí, la terminamos, ¿no? Ya, vamos a continuar entonces. Pero igual, un pequeño repaso al comienzo, vamos a empezar con un pequeño repaso. Mire, habíamos visto que el propósito de la clase, porque es el mismo propósito hoy día, sino que vamos a hacer secuencias gráficas 2. Identifican regularidades en secuencias gráficas, ¿ya? Mucha atención para poder encontrar la secuencia. Reconocen la figura también, vamos a ver eso. La figura que no guarda relación en una secuencia gráfica. Y muy importante esta palabrita, justifica. O sea, tienen que explicar la respuesta. ¿Por qué eligieron la figura que continúa? ¿De acuerdo? Eso es muy importante también saber justificar. ¿Ya? Habíamos visto... ¿No debería decir secuencias gráficas 2? Ajá, sí. Me faltó el 2, ¿no? Muy bien, Josecito, está atento. ¿El libro 2? Ya, sí, esta es la 2, porque la semana pasada vimos secuencias gráficas. Libro 2, no. No. Si no, secuencias gráficas, no. La clase número 2. Ya. Vimos también que era importante también saber esto. Las rotaciones. Cuando una figura va hacia el lado derecho, decimos que está en sentido horario, cuando va hacia el lado derecho. Pero cuando va hacia el lado izquierdo, como es lo contrario del reloj, se dice antihorario, así se llama, ¿ya? Antihorario. Y habíamos visto algunos ejemplos, ¿ya? Acá en esta figura, que está compuesta por dos partes, una externa y una interna, vemos que ahí dentro también teníamos que ver si seguía o no la secuencia. ¿Qué haces? En este caso, el triángulo que estaba para afuera, ¿iba en sentido horario o antihorario? El triángulo. A ver, ¿qué dicen? ¿El triángulo cómo iba? ¿En sentido horario o antihorario? No. Antihorario. Claro, porque va hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y las figuras que están adentro. Horario. Horario, mi horario. Muy bien, Carmencita. Y las que van para adentro, las figuras que van adentro, ¿también sentido horario o antihorario? Horario. Horario. Las figuras de adentro, ¿ah? Los círculos. Horario. Mira, ¿segura? Antihorario. 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 También es antihorario, ¿ya? Bueno, este era un ejemplo. Pero ya habíamos visto esto también. Voy a avanzar. Ya lo habíamos hecho en la página. Exacto. Ese sí está en el libro. Habíamos visto lo del libro, también toda esta parte. Vamos a continuar, ¿ya? Si no que voy a darle clic para continuar. Esto lo hicimos. Esto ya lo hemos hecho. Sí. Ya hemos hecho esto. Eso también. También. Eso también. Vamos a continuar. Esto también. Porque esto es parte del libro. Ya lo hicimos. También ya lo hicimos. Ahora, listo. Mira. Vamos a continuar aún con unos ejercicios, uy, súper sencillitos. Vamos a ir de menos a más, ¿ya? Vamos a preguntarle, a ver a... No quiero que participen todos. Yo sé que todos saben. En caso de niños muy inteligentes. Pero vamos a hacernos en el orden. Vamos a pedir la participación primero de Esther, ¿de acuerdo? A ver, Esthercita. Está bien fácil, Esther. Ah, este también lo vimos, ¿no es cierto? Vamos a avanzar. Este también lo vimos. Ya. Ahora sí. Mira, Esther. Mira en qué... La dirección que van los patos que están acá arriba. Mira. Fíjate, ¿vió en el sentido horario o antihorario? Sí, pero eso no está en el libro. No, eso no está en el libro. Todo lo vamos a hacer en la pantalla. ¿De acuerdo? Ya. A ver, Esthercita. Tienen que estar atentos a la pantalla. Porque está todo en la pantalla. ¿Qué letra marcaríamos, Esther? ¿La A, la B o la C? Fíjate bien en qué sentido está yendo el pato. ¿Horario o antihorario? A ver, ¿cómo está rotando? La C. La C. A ver, vamos a ver si es cierto lo que dice. Yo sé que todos saben, pero vamos a participar en orden. ¿Ya? A ver, dice Esthercita la C. Muy bien, Esthercita. Tú misma, Esther. ¿Estaba en sentido horario o antihorario? Antihorario. Muy bien, Esthercita. Punto para Esthercita. Ahora le toca a Renato. Mira, Renato. Ahora te toca los ositos. Fíjate bien también en qué dirección están. Ya, le toca a Renato. Solamente a Renato. A ver, Renato, ¿cuál será la respuesta correcta? A ver, vamos a ver si... La A. La A, dice Renato. Ahí vamos a ver. ¿Será cierto lo que dice Renato? Muy bien, Renato. ¿En qué sentido está rotando el osito? Horario. Muy bien. Ya, tocaba esto. Muy bien, Renato. Te felicito. Vámonos con Yadaza. A ver. Ya vamos a dejar participar a todos y vamos a escuchar porque también tenemos que aprender a escuchar. Seguimos con fáciles, Ayadaza. No te preocupes. Mira acá la número uno. Rodea la opción de la figura que continúa en cada secuencia. Me vas a decir qué letra sería, ¿ya? A ver, Yadaza. Fíjate bien en la número uno. C. C. A ver. La C, ¿segura? C. B. Ah, ya. La D, ¿segura? B. B. Ella dijo B. Ahora sí, ya. B. No te entendía. Muy bien, Yadaza. Yo decía, qué raro, Yadaza, que me esté contestando otra respuesta. Muy bien. Está fácil, ¿no, Yadaza? ¿Cuál era la sacada? No es de orientación. Acá es de, hay un patrón, ¿no? ¿Qué está sucediendo, Yadaza, acá? Uno. Menos uno. Exacto. Está disminuyendo. Muy bien, muy bien, Yadaza. Te felicito. A ver, un ratito voy a bajar acá el volumen porque me está interrumpiendo la clase. Y a ver, vamos con Yuriana. A ver, Yuriana, la número dos. Fíjate, Yuriana. El siguiente es la que va de costado hacia arriba. A ver, dime la letra. A, B, C o D. La C. La C. A ver, vamos a ver si tiene razón Yuriana. ¿Qué está pasando con la niña? ¿Hacia dónde está rotando? En sentido. Bueno, más que todo ahí hay una secuencia, ¿no? Sí. Ya. A ver, ¿qué letra me dijiste, Yuriana? La C. La C. A ver, vamos a ver. Muy bien, Yuriana. Tocaba para ese lado, ¿no es cierto? Ajá. Acá están alternando, ¿no es cierto? Para mí me va para la derecha, arriba. Derecha, arriba. Acá sí hay una secuencia, ¿no? Vamos a ver. Muy bien. Vámonos ahora con Santiago. A ver, Santiago. Mira, ahora lo que tenemos que encontrar, todos atentos, no solamente Santiago, todos. Ahora tenemos que encontrar la que no guarda relación. A ver, vamos a ver si al comienzo hay un orden. Hay una secuencia. Si va a la derecha, si va a la izquierda. Si va en sentido horario o en sentido antihorario. Y tú me vas a decir, Santiago, cuál es la que no guarda relación. A ver. Fíjate bien, ¿ah? No te preocupes, Santiago, porque acá estamos para aprender. ¿Ya? A ver, ¿cuál crees tú que es Santiago? ¿Qué letra? ¿Cuál es la que no sigue, no guarda relación? A ver, ¿está Santiago o no está Santiago? Yo lo vi que entró. Sí, yo sé. No, un ratito, un ratito. Si no está, así está Santiago, pero no. Sí, está, pero no. ¿La C? La C, a ver, dice Santiago la C, ¿no? La B. ¿La B de burro? No, la D. La D de dedo. Ya, a ver, vamos a ver si tiene razón este Santiago. Miren cómo va, cómo están yendo estas figuritas. ¿En qué sentido están yendo? Santiago, ¿en qué sentido están yendo? ¿Horario o antihorario? ¿Están yéndose a la derecha horario o hacia la izquierda antihorario? ¿Hacia dónde están yendo? ¿Horario? ¿Hacia la derecha, seguro? ¿Antiorario? Claro, lo contrario, ¿no? Porque está yendo, mira, está yendo, está acá, está yendo para el otro lado, para la izquierda. Antihorario. A ver, dice Santiago que es la D. Ajá, vamos a ver por qué será la C. Miren, ¿ah? Este de acá le toca acá, ¿no es cierto? Si es la secuencia que es antihorario, como dice Santiago, debería ser, debería de tocar acá, ¿no es cierto? Entonces, ese está mal, ¿por qué? Porque debería, este triángulo ha debido de ir acá, ¿sí o no? El triángulo ha debido de ir acá. Acá está el error. ¿Se han dado cuenta por qué es la C? Sí, sí, yo sé cuánto sí me había dado cuenta. Muy bien. Ojo, porque en realidad le tocaba estar acá, ¿no? Acá le tocaba estar el triangulito, pero acá está equivocado, por eso esta es la C. Acá, la que no guarda relación es la C. A ver, vamos a dejarle pensar ahora a Cami. Cami, a ver Cami, la que sigue. Mira, primero mira qué sentido está, ¿horario o antihorario? ¿Hacia dónde está yendo? ¿Horario? A ver, ¿está yendo hacia la derecha o está yendo hacia la izquierda? Hacia. Ah, está con eco, Cami. Sí, aquí está mi eco. Yo ya vi cuál no puede ser. Sí, yo sé, ¿verdad? Estamos viendo, no, estamos viendo en orden. Ustedes están viendo nomás. Ya vamos a escuchar a sus compañeros. A la que le toca, él va a decir, ¿ya? A ver, Cami, ¿cuál crees que la que no guarda relación? Mira hasta por a dónde están yendo, ¿ah? ¿Para dónde están yendo? Todos están en el sentido de la derecha. Entonces, la A está yendo a la izquierda. Ya. Y la A no es la que está pasando. Uy, qué pena que se escucha el eco. A ver, dime, para ti, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué letra? A ver, Cami. La letra, nomás dime. ¿La A? Sí. Ajá. A ver, vamos a escuchar otra opinión, ¿ya? Vamos a ver a Sofí. ¿Y qué dice Sofí? ¿Y qué dice Sofí? La C. La C. A ver, ¿tendrá razón Sofí? Miren, está yendo hacia... A ver, vamos a avanzar con... Jeremy, a ver, Jeremy, ¿tú qué crees? ¿Qué letra es? La respuesta. ¿Cuál crees que es la que no guarda relación con las otras? ¿Qué letra? La E. La E, a ver, vamos a ver quién tiene la razón. Uno más, voy a preguntar, a ver, voy a preguntar a uno más. Yosabat. A ver, Yosabat. ¿Cuál crees tú que es, Yosabat? Yo digo que es la D. La D de dedo. A ver, justifica por qué es la D. Cuéntame, a ver. Porque aquí, por lo que estoy viendo, como en la B va, siempre deja un espacio. Está avanzando, ¿no? Está avanzando, ajá. De espacio en espacio. Está avanzando. Deja un espacio, porque cuando se va a la B, deja un espacio donde alcanza el triángulo. Pero a mí es, ahí es porque, pero la A y la E están juntitas. Ya, a ver, un ratito voy a escuchar a Yadaza. A ver, Yadaza, dime tu justificación. Porque aquí, cada uno deja un espacio, pero en la C, este, sube. Y no tocan siguientes dejar un espacio. Pero en la D, aquí, no deja un espacio, se retrasa. Ya, a ver, Yadaza, ¿cuál es la respuesta, entonces? La D. La D. A ver, vamos a ver quién tiene la razón. A él. Muy bien. La letra D. Yo fui la primerita que dejó la D. Sí, está bien, está bien. Sino que estaba escuchando las justificaciones, ¿ya? Muy bien. Tienen que saber responder por qué, ¿ya? Muy bien, los felicito, ¿ah? Sí me han sabido responder por ahí. Vamos, vamos avanzando. A ver, vamos con, a ver, Zahir, te va a tocar la siguiente. Miren, la siguiente, a partir de acá, atentos, porque esto les va a venir a ustedes después en su hojita, ¿ya? Les he mandado por Cubicol. Lo vamos a desarrollar acá en la pantalla y después ustedes lo van a desarrollar en la hoja. A ver, Zahir, ¿cuál crees que es la respuesta correcta? La C. ¿Qué letra, Zahir? C. La C. A ver, ¿qué está pasando con las flechas? C de casa. Ya, ¿qué están pasando con las flechas? A ver, dime. Primero se va por la izquierda. Podría ser cualquier lugar, porque podría haber enfrente. No, pero este es el lado izquierdo. Este es el lado izquierdo. De ahí. M. Es que a veces se confunde así. M. 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 Derecha, pero arriba. Ya, entonces tocaría. Ya, tú me has dicho la C, ¿no? Vamos a ver si tiene razón, Zahir. Está yendo como B. Ya, vamos a ver si tiene. Y luego tendría que hacer otra B. Ya. ¿Tu respuesta cuál fue? ¿La letra? ¿Qué letra dijiste, Zahir? C de casa. C de casa. Muy bien, Zahir. Claro. Como dice acá, la izquierda para arriba, la izquierda arriba a la derecha. En la segunda y la tercera, la segunda y la tercera está haciendo una B. Así que tendría que hacer una B abajo. Ya, está bien, esta es la respuesta correcta. Muy bien, Zahir, te felicito. Ya, ahora Macarena, a ver Macarena, mira por las formas, ¿ah? ¿Se acuerdan? Ustedes ya saben, ¿no? Que esta es una corchea, una negra, una blanca. Y acá hay una secuencia. ¿Cuál es la letra correcta que le toca a Macarena? ¿La A, la B, la C o la D? Hay una secuencia, mira las formas, ¿ah? Este, de ahí toca este, de ahí toca este, nuevamente este. Ahora, ¿qué le toca? Está fácil, Macarena. ¿Qué letra es? Macarena dijo B, Miss, por el chat, porque ella no puede hablar, por su audio. Ah, ya, muy bien, gracias, este, Josabat. Dijo Macarena, muy bien, Macarena, la respuesta es la B. Muy bien, esa es la respuesta, ¿ya? Acá hay otro tipo de secuencia, ¿no? Acá hay una rotación, pero también es una secuencia, tenemos que ver también el patrón. Ustedes ya saben eso, ¿no es cierto? Acá era corchea, negra, blanca. Corchea, negra, tocaba la blanca. Muy bien, Macarena. Ahora, vámonos con Carla, a ver, Carlita. Mira acá, el círculo de afuera, después el triángulo, entre dos figuras, ¿no? Círculo y triángulo. A ver, hay una secuencia también acá. Hay un patrón. Hay un patrón, a ver, ¿qué le toca? ¿Qué letra es Carla? Le toca a Carla. Ustedes, Renato. Le toca a Carlita. A ver, Carlita, ¿cuál es la letra que le toca? ¿La A, la B, la C o la D? Ah, no la veo a Carla. A ver, Renato, ¿que tú no estuviste o sí estuviste? No, sí estuviste, Renato. Ya te tocó tu turno. Ya no sé qué pasa con Carlita. No, no la visualizo tampoco. Vamos a pasar a otra, ¿ya? A ver, Yoshi, mi amigo Yoshi. Sí, ¿qué tal? Ah, ya. Sí está. Ya, vamos, Carlita, que no te veía. Puse y no te veía, no estaba tu... A ver, Carla, contéstame la respuesta. A ver, ¿cuál será la que continúa? Mira. Hay algo con los colores y las formas en este caso. La C. La C. A ver, ¿será cierto? Tan, 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 tan. Muy bien, Carlita. Estaba fácil, ¿no? Acá, círculo, triángulo, círculo, triángulo. Ahora lo de adentro también, ¿no? Triángulo, círculo, triángulo, círculo. Y tocaba esta, muy bien. Igual que esta. Muy bien, Carla. Ya, avanzamos. Ahí, vámonos con Danilo, ¿ah? Danilo, mucha atención. La número cuatro. Mis, es mi turno, después de Carla. Ay, perdón. Tienes razón. Ya, Yoshi. A ver, Yoshi. Mira bien cómo están yendo acá los... Parecido a uno que hemos visto, ¿ah? Parecido. A ver, ¿cuál letra será la correcta? Acá tienes que señalar la que no guarda relación. Mejor que hagan la cinco, porque la cuatro ya la hicimos. Bueno, pero es parecida. No, es lo mismo, mis. Ya, Renatito, no importa. No, que la E es la... Ya, Renato. No importa, que lo hagan nuevamente los deditos. Yoshi, ¿qué letra es? La letra... A ver, vamos a ver si tiene razón Yoshi. Muy bien. Sí. La única diferencia con el otro que vimos que acá tiene color, ¿no? La que vimos hace un rato estaba en blanco y negro, ¿sí o no? Esa es la diferencia. Ahora, este también se parece a uno, ¿ah? Que estaba en el libro. A ver, vamos a preguntarle ahora sí a... A Danilo, ¿no? Ahora sí le toca a Danilo. A ver, Danilo, ¿qué letra será la que no guarda relación? Atención, ¿ah? Mira, hay un triángulo interiormente y un círculo. Fíjate bien. ¿En qué posición está el triángulo con respecto al círculo? Hay uno que no está así, ¿ah? A ver. La D. ¿La D de dedo? Sí. A ver, será cierto, será cierto. Vamos a preguntar a otra persona. A ver, vamos a preguntar a Joao. ¿Tú qué dices, Joao? ¿Qué letras es la que no guarda relación? Fíjate que hay una... ¿Cómo te explico? El círculo, ¿en qué posición está con respecto al triángulo? ¿Cuál es la letra que no es? La que no guarda relación. Y yo soy... La C, la C. La C. A ver, ¿y Danilo dijo... ¿Cuál dijo Danilo? La D, ¿no? A ver, ¿quién tiene la razón? Alguien tiene otra respuesta. A ver, Zahir, ¿cuál es la respuesta? Es la B. Ajá, vamos a ver. ¿Quién tiene la razón? Muy bien. ¿Sabes por qué es la B? Muy bien, Zahir. ¿Por qué es la B? A ver, Zahir, cuéntame. Porque esa línea amarilla siempre estaba a su costado de la bola. O sea, el triángulo. Ajá. Ya, no me digas línea, es un triángulo, ¿ah? Claro, muy bien, Zahir se dio cuenta. Mira, la posición, yo les decía algo de la posición. Mira cómo estaba. Pero en cambio los demás están juntos. Está al costado, ¿no? En cambio acá... Pero en cambio los demás tienen a su lado el triángulo. A su lado. Muy bien, muy bien, Zahir. Pero la B lo tiene enfrente. Muy bien, te felicito Zahir. Ya, vámonos con Camilita. A ver, Camila, la número 6. Mi es la E. A ver, Camila dice la E. A ver, ¿cuál es la...? ¿Has encontrado un patrón, una secuencia? ¿Cuál es la...? ¿Qué has encontrado? A ver, Camilita. De que el triángulo azul... Ya. Primero va arriba, luego el triángulo... Ya, también puede ser... El naranjado está abajo. Entonces, la B dice que luego está ahí al costado. Ajá, a la derecha. Y luego, es como en sentido antihorario. Contrario, ¿no? Lo contrario, ¿no? Ajá. Esta vez... A ver, vamos a ver si tiene razón mi amiga Camila. Vamos a ver, Camilita. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien. Muy bien, Camila. Claro, porque como dice ella, acá está este con este. No es cierto lo contrario. Acá este está en lo contrario con este. Este es el que no guarda relación. Muy bien, Camila. Te felicito. Vámonos con mi amigo José. A ver, Josecito. Ahora, José. ¿Cuál de estas no guarda relación? Ah, está fácil, José. A la siete. A ver, José. ¿Cuál no guarda relación? Ah, sí, facilito. No, le toca a José. Mira, este... Es una secuencia. ¿Cuál de estas letras no guarda relación con las demás? Estamos ahora identificando la que no guarda relación. Piz, el cubo. Muy bien. ¿Por qué, ah? ¿Por qué será el cubo? Muy bien. Porque Miss sigue de uno en uno cada punta. Eh, hay otra razón, ah. A ver, ¿quién me dice la razón por qué es el cubo? Miss. Miss, ¿por qué? Porque viene por... Miss, ¿por qué? Porque... Porque... El rectángulo y el... Ya. No, un ratito. Voy a escuchar a Joao primero. Primero a Joao. Vamos a escuchar a Joao. ¿Por qué, Miss? Porque los demás no tienen fondo y el cubo tiene fondo. Por ahí está, por ahí está cerca la respuesta de Joao. Es que los primeros tres son figuras planas. Exacto. El que dijo eso de las figuras planas es la respuesta. Sí, eso lo dije yo, José. Muy bien, Josecito. Porque todas las demás son planas, figuras planas. Muy bien, José. Justo era tu turno, José. Así que, muy bien. A ver, vámonos con Marcelo. Ahora, Marcelo, lo que tienes que hacer acá es dibujar. Fíjate bien, ah, mira, hay un cuadrado, un triángulo, un cuadrado, un triángulo. Pero en la parte interna también hay algo que está ocurriendo. Mira las líneas. Miren todos, ¿ah? No digan la respuesta. Solamente va a contestar Marcelo. A ver, Marcelo, ¿qué figura voy a dibujar primero? Y adentro, ¿qué voy a dibujar también? A ver, Marcelito. A ver, vamos a ver si está Marcelo ahí, allá. Marcelo, ¿está? Ya, a ver, Marcelo. ¿Qué voy a dibujar? A ver, ¿qué tocaría? ¿Tocaría un cuadrado? Ya, muy bien. ¿Y adentro? A ver, ¿qué hago adentro o no hago nada? Una línea en vertical. Ajá, mira, ¿seguro? Sí, seguro. ¿Puedes ir? Ya, a ver, yo, Zabat, ¿qué dices tú? Yo digo que un cuadrado sin nada, mis. Claro, sin nada. Sí, porque mira, mis, yo os voy a decir por qué. A ver, a ver. Yo voy a disminuyendo de uno en uno, mis. Sí, yo voy a decir lo que está dentro. Aquí disminuyó uno, el otro, el otro. Es menos de uno. Es menos de uno en otro. Uno a uno van disminuyendo. Muy bien, yo, Zabat. Te felicito. Te estás bien. Así era. Solamente en blanco. Miren, estos ejercicios los van a hacer después ustedes que les he mandado en Cubicola. Así que atentos. Y no voy a mandar para que se copien de la diapositiva. Los van a tener que recordar. ¿Ya? A ver, vámonos con Carmencita. ¿Tú estás haciendo una tarea en Cubicola? ¿Vas haciendo una tarea? Sí. Carmencita. A ver, Carmen. Fíjate bien, acá también estamos con líneas. A ver, cuenta los lados, las líneas. ¿Qué dibujarías acá, Carmencita? A ver, fíjate primero. A ver, te dejo un minutito para que lo veas. Todos vean, ¿ah? A ver, a ver. ¿Qué está pasando ahí? Solo se deja una línea, nada más. Se dibujo una línea en el cuadrado vacío. Una línea. Muy bien, Carmencita. Solo la línea porque también va disminuyendo, ¿ah? Están quitando de uno en uno, están quitando un lado, ¿no es cierto? Muy bien, Carmencita, te felicito. A ver, Luciana. A ver, Luciana, acá, ¿cómo voy a dibujar? A ver el que sigue. Bueno, está un poquito para que me digas la posición de los colores en todo caso, ¿ya? Mira, acá está el verde. Después está por acá. Ya, tú me vas a decir el color, arriba, ¿qué color va? A ver. Acá sí tienes que ver el sentido horario y antihorario. Una ayudadita, a ver. El azulito, ese triángulo azulito, estaría en la puntita del cuadrado a blanco. Ya, a ver. Y con respecto al verde y el naranja, ¿arriba qué va? Arriba va el verde y donde estuvo el verde va la naranja. Muy bien, arriba va el verde, ya. ¿Así era el celestito que decías adentro? Mis, mis. Dime, Joao. Mis, casi, mis. Era como el primero, el nuevo. Exacto. ¿Qué ha pasado acá con esto? Está rotando nomás, pues. Solo salió la... Todo está rotando, toda la figura está rotando hacia el lado antihorario, ¿ya? Y por eso termina acá. Muy bien. Ya, a ver la que sigue. Ya terminamos, entonces vamos a empezar con estercita nuevamente. Ah, pero ese está fácil. Mis, en matemáticas no nos ibas a preguntar una tabla del 6, no sé. Ay, sí, pero hoy día no... No, no llegué. Estamos en razonamiento, también. Y no, no he llegado a preparar la prueba todavía, porque eso es... Yo sé cuál es el que falta. No, le toca a Esther. A ver, estercita. ¿Para dónde iría? A ver. ¿Es diagonal o para allá? ¿A la derecha o a la izquierda? ¡Iquierda! Muy bien. No está acá dibujado, pero es lo que me ha dicho Esther, ¿ya? Iría hacia acá, ¿no es cierto? Hacia ese lado. Sí. Muy bien, Esthercita. Listo. Miren, vamos a ver un video. A ver, vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Dos minutitos, ya. Para ver un video también. Miren, tenemos dos minutos y veinte, creo. Ya. Vamos a ver un video que tiene que ver también con ejercicios de secuencias gráficas, ¿ya? Atentos, ¿ah? A ver, vamos a ver el video. Hola. Ya, voy a tener que salir de, un ratito. Voy a tener que cerrar el PowerPoint, porque, sí. El problema es que si no lo cierro el PowerPoint no llego a ver el video. ¡Rápido! A ver, a ver, a ver. No quiero en dos minutos. Ya, a ver, vamos a ver. No, falta un minuto. No, espera. No, porque... Un minuto y... No, espera. No, es que tengo que visualizarlo. Todavía no lo veo. Después de ese minuto, de nuevo, sigue un minuto. Así me aparece. No, no. No lo puedo ver. No sé por qué no lo puedo ver. Treinta y nueve segundos. Para que lo hagas. A ver, la clase. A mí me aparece un minuto treinta y cinco. Clarina, habla. Rápido. Y ahora sí. Atentos, atentos. Yo escuché tu bulla de Tony, lo que habías hablado. Vamos a desarrollar dos problemas de series gráficas. En primer lugar, para poder desarrollar series gráficas... Ya llegamos, ya llegamos. Nosotros tenemos que observar cómo va evolucionando cada gráfico. Para poder encontrar... Sí, yo sé. ...la respuesta. En el siguiente ejemplo, ¿qué figura continúa... La sé. Mis seguidas lo sé, lo sé. Mis... Mis... Eso es bien fácil. Tiene que escuchar. La sé. La D, la D. La D, la D. Hay círculos en la parte superior de una línea. En el segundo gráfico, estos círculos van a estar en la parte inferior de la línea. En el tercer gráfico van a estar en la parte superior. Como vemos, van variando. Y en el cuarto gráfico vuelve a estar en la parte inferior. Es decir, la quinta figura, ¿dónde debe estar? En la parte superior de la línea. Un minuto, no alcanza. También observaremos que los círculos van disminuyendo. En el primer... Tres, dos, uno, se acabó. Y así va disminuyendo. Cuatro círculos en el segundo gráfico, tres círculos en el tercer gráfico, dos círculos en el cuarto gráfico. Y la respuesta está... Cinco. Cuatro. Tres. Sí. Cinco. No, no. Gracias.